Nieves Quevedo, fuerte el aplauso para ellos y Alberto Moreno, cuatro artistas de lujo junto a Eva Román, los cuatro con la orquesta del maestro Eufrasio Molina, van a poner el broche de oro, la despedida de lujo y categoría de esta gran gala de la Copla en la Feria de Sedella 2011. Gracias maestros, músicos y artistas, ha sido un placer trabajar esta noche con vosotros, de verdad que sí, y fuerte el aplauso para ellos, cuatro grandes artistas, Trinidad. El Museo de Sevilla y Baviario Juan Miguel Y a copiar las maravillas de Morillo y Rafael Y por las tardes como una rosa, en los jardines calla la entrada Y decía el Chalabillo, pa' que voy a entrar ahí, si es la Virgen de Morillo, la que tengo frente a mí. Trinidad. 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 Música Carita de la cena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, algo tu viembre lena, te tiene en la mía, que no me parece buena mía. El Museo de Sevilla, un gran día visitó, un banquero americano. El Museo de Sevilla, un gran día visitó, un banquero americano. Trinia, mi trinia, la de la puerta real Carita de Nazarena, con la Virgen Magdalena Yo te tengo comporada, marco tu vida en la arena Yo te tengo comporada, marco tu vida en la arena Ay, trinia, mi trinia, mi trinia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Ay, que no se vayan todavía estos artistas fantásticos, que no se vayan Por favor, acercaros los cuatro al centro del escenario Porque hay una sorpresa para cada uno de vosotros Un recuerdo, un detalle de este pueblo tan entrañable como ese de ella En esta Feria 2011 quieren haceros entrega para cada uno de vosotros De estos cuatro grandísimos artistas Para que os vayáis con un recuerdo de Sedella con todo el cariño Adelante por favor, cuando queráis Una placa de recuerdo para cada uno Para Nieves Quevedo, para Sergio, Eva Román y Alberto Moreno Fuerte el aplauso para los cuatro Que han hecho una gala de copla inolvidable Por supuesto, tenemos una quinta También bien merecida para esta orquesta Y en su nombre el director, Eufrasio Molina Si es tan amable de hacer Hacemos entrega de la placa para Eufrasio Molina En nombre de la orquesta, el completo De estos músicos Fuerte el aplauso para ellos La orquesta, el director Y estos cuatro artistas de lujo y categoría Magnífico Esperamos y deseamos que hayan disfrutado de esta noche De esta gala de copla Dar las gracias a todos, a los artistas Especialmente Y por supuesto, a la Junta de Festejos Al Ayuntamiento Por haber confiado en nosotros Y gracias también a mi compañera Macarena Albarazín Que mañana estará ella presentando Lo que aquí suceda Gracias a todos y hasta siempre Fuerte el aplauso para ellos Artistas y orquesta, gracias Muchas gracias Gracias, hasta siempre Gracias, hasta siempre Gracias, hasta siempre